Apobs, que es un gremio exclusivo de ANSES, ha tomado esta decisión de tener una medida de fuerza en el día de la fecha, lo cual, apoyado por Secaspi y ATE, no así UPCN. Estos son los cuatro gremios que tengo yo en ANSES o que tenemos en Lauday Posadas. Pero de un plantel de casi 90 personas, solo 17 se han adherido. Así que ha tenido un acatamiento entre los afiliados, pero no así con el resto personal. Nosotros hemos atendido normalmente todos los turnos, para las 12 y cuarto, como todos los días, normalmente se atendieron. Lo que no pudimos hacer, pero también por inasistencia, por cuestiones de salud. Tenemos mucha gente que está con licencia médica, es que no pudimos atenderlos espontáneos. Esta situación supongo que ya estará regularizada para el miércoles, porque no hay más medidas de fuerza. Pero todos los turnos se han cumplido. Es más, hemos hecho algunas atenciones espontáneas. Y en general, en toda la provincia fue similar el nivel de atención al público, te diría normal. ¿No ha significado mucho en lo que respecta a medida, digo, y al funcionamiento, en este caso, de la delegación de la ANSES? No, no, por supuesto. Los gremios están en su derecho en reclamar lo que creen que les corresponde. Y está bien que así lo hagan. Nosotros estamos de acuerdo. Pero tenemos que seguir trabajando. Hay muchas necesidades que atender. Hay gente que tiene turnos y esos turnos se han respetado sin inconvenientes. ¿Cuál es el pedido que realizaban los gremios? Están en discusión por un tema salarial. Hay ya un gremio que está discutiendo en este momento. Por eso es que no toma medidas de fuerza. Yo creo que esto se va a solucionar en breve. Así que no vamos a tener mayores inconvenientes ni, supongo yo, paros nuevos. ¿No?